Es nuestra última semana en el colegio y a partir de ahora todo va a cambiar. Nuestra vida va a ser otra, nuestra rutina va a ser otra, nuestros miedos, inseguridades, fidelidades, ilusiones van a ser otras. Todas esas fantasías infantiles, el sueño de otra princesa, astronauta o corredor de Fórmula 1 van desapareciendo y dan lugar a nuevos sueños y objetivos. Porque esos miedos que soñaban hace 15 años, hoy somos hombres y mujeres con la textura en las manos, con nuevos sueños y tal. Un capítulo termina aún para nosotros, pero no es un final. El libro de nuestra vida sigue abierto, escribiéndose palabra a palabra con cada una de nuestras canciones. Al mirarse atrás, encontramos en cada página los recuerdos que siempre vamos a llevar de todo el bueno que vivimos juntos. En este tiempo hubo tantos buenos o malos momentos. Y hoy, en este día, nos miramos con una muestra de emociones que pasan desde la alegría, el dolor y el miedo a la inseguridad. Este es el tiempo de tomar todos esos sentimientos y transformarlos en los trabajos para el futuro. Antes de irnos, no queremos perder la oportunidad de agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este camino. Padres, hermanas, profesores, receptores y toda la comunidad del camino. Además de los últimos recursos que hicieron el aeropaso por el colegio, han divertido. A partir de ahora, primero fue uno de los que, de ser responsables y de ser rojado. Las decisiones que tomemos son lo que ahora es decir, qué tipo de personas queremos ser y esto depende de nosotros. Llevo la hora divertida y ahora solo quiero decir, a toda la promoción de José, amor y suerte. En este mundo que se abre y 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 se abre. Gracias.